Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Como habéis visto en el título, hoy os voy a enseñar una nueva técnica para aplicar el maquillaje en caso de que tengáis una piel mixta, grasa y necesitéis que el maquillaje os dure más tiempo mate o en caso de que tengáis una piel normal pero tengáis un evento, una boda, una fiesta o lo que sea y necesitéis que os dure mucho Esta técnica yo la he aprendido de Jackie Aina que si no la conocéis es una youtuber americana que a mí me encanta y siempre la veía hacer esta técnica y siempre pensaba ¿realmente funciona? Pues sí, funciona, lo he probado y funciona Pues nada, os voy a enseñar cómo es la técnica Es muy sencilla, muy fácil, solo que ella hace unos pasos entre medio que normalmente no haríamos y esto lo único que hace es dejarte la piel impecable y que el maquillaje dure un montón Si queréis ver cómo es esta técnica, no os vayáis que comenzamos Vale, pues ya estoy aquí con la cara lavada Lo primero que tenéis que hacer es poneros vuestra crema hidratante yo ya me la he puesto y lo siguiente es utilizar un primer Yo voy a utilizar este de Milk Este es el Hydro Grip Primer Base Adherente Es muy pegajosito, la verdad Me encanta, este primer me encanta lo que pasa es que se gasta en nada Ya lo llevo a la mitad Es una pena porque se gasta súper rápido pero va súper, súper, súper bien Vamos a poner el primer De momento nada que no hayamos hecho otras veces Hidratante y luego primer Voy a poner un poquito más en la frente Bien, este primer es muy pegajosito O sea, lo que hace es que la base de maquillaje se adhiera bastante bien a lo que es el primer y se quede en el sitio El siguiente paso, lo normal, sería poner la base de maquillaje Pues no, no vamos a poner todavía la base de maquillaje Lo que vamos a poner son polvos sueltos Yo voy a utilizar los de Laura Mercier, los Translucent Los de siempre Y vamos a sellar todo el primer Una vez que hayamos puesto ya los polvos sueltos en toda vuestra cara Lo que vamos a hacer es utilizar un spray fijador Yo en este caso voy a utilizar el spray de Now By No es un spray fijador Pero yo lo estoy utilizando como spray fijador Que no tengo otra cosa ahora mismo Y vamos a esperar a que se seque Y ahora que ya tenemos el rostro seco Es cuando aplicamos la base de maquillaje Yo voy a utilizar esta base de Fenty Beauty En concreto el número 350 Porque es de larga duración Y es muy mate Y aguanta lo que le eches Entonces con todo lo que he hecho Más la base Es lo que va a hacer que el maquillaje me dure 24 horas Ponemos un pump A maquillar Vale, la base ya está aplicada Y ahora con una esponja húmeda Voy a integrarlo todo bien Aseguramos que no quede ninguna marca Ninguna raya Ni nada extraño Que esté todo, 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 todo Bien Integrado Bueno, como podéis ver Ya está todo Ya está la base puesta Y no he puesto polvos otra vez Solamente tengo la base Yo normalmente después de la base Siempre tengo que poner polvos Pero en este caso No sé si lo observáis No sé con las luces Si se observará bien Pero está No está natural Evidentemente Llevo maquillaje Está totalmente la base En su sitio Y tú ya ves Que no lo va a mover Vamos Nadie Y seguro que estaréis pensando ¿Y para qué quieres que te dure el maquillaje 24 horas? Pues porque nunca se sabe Chicas Una sale de cena Y no sabe cuándo vuelve luego Así que Ahí lo dejo Ahora lo que voy a hacer Es terminar el resto del maquillaje Y ahora vuelvo Pues nada chicos Ya estoy aquí con el maquillaje terminado No he hecho ninguna cosa Loca Me he puesto solamente bronceador Un poco de colorete Bueno mucho colorete Brillo en los labios Y rímel Nada más Y luego con los polvos sueltos de Hourglass He dado con un pincel Ahí en las zonas donde yo normalmente suelo sacar Más brillo Que es en la nariz Y en la frente Y parte de los mofletitos Como podéis observar Se queda como un maquillaje súper Súper bien terminado Y os va a durar La vida Lo voy a acercar un poquito Para que lo veáis de cerca ¿Qué os parece? ¿No creéis que se ve la piel Súper bien? No sé Igual soy yo Pero a mí Me encanta Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y quiero que probéis esta técnica Y que me digáis Si os ha funcionado O no os ha funcionado Nos vemos la próxima semana En un nuevo vídeo Chao Mua Mua